¡Vivas a todo el mundo! ¡Viva! Vos conocerás cuáles son las principales técnicas y los principales consejos para hacer una jinete de verdad. Soy Cornelia Suárez y te invito a que me acompañes a vivir esta bonita experiencia desde el rancho Pepe Matus. Antes de comenzar y conocer un poco más sobre cuáles son los consejos básicos para aprender a andar en caballo y conocer un poco más de la postura correcta que debe tener un jinete, me acompaña Pepe Matus, propietario del rancho llamado por el mismo nombre. Gracias por abrirnos las puertas de tu grandioso rancho y por darnos a conocer un poco sobre las hípicas acá en nuestro país. Gracias a ustedes Cornelia, a ustedes. No, pues las hípicas, nosotros hemos estado en esto de las hípicas desde los años 90, mi papá comenzó con este rancho en el año 90, comenzamos con pocos caballos, hemos venido creciendo, después nos tiramos a la crianza de los caballos y creo que hemos recorrido todo el país en esto de las hípicas que ha sido una gran aventura para mí desde niño, igual mis hermanos, mis familiares, esposa de mi padre y hemos pasado grandes momentos en las hípicas. ¿Cómo crees que ha evolucionado Nicaragua con respecto a las hípicas hasta la fecha? Es enormemente, antes me acuerdo que en la hípica llevan pocos caballos porque esto era como un hobby, esto era de gente que tenía posibilidades, ahora todo el mundo tiene caballos, lo miran como un gran negocio, se ha vuelto un negocio esto. Creo que en Centroamérica ya somos los mejores criadores de caballos, sin menospreciar a los otros países que tienen grandes sementales como Costa Rica, Guatemala, Honduras, todo, Panamá, pero creo que ya llevamos cuatro años seguidos que llevamos ganando la feria. Agradezco mucho que nuevamente hayas compartido un poco de tu experiencia como familia acá en Rancho Pepe Matus y bueno, vamos a pasar ahora con los otros muchachos para que nos instruyan más sobre qué consejos son los que debemos tomar para aprender a andar en caballo y cuál es la postura correcta que debemos tomar como jinetes. Acompáñenme. Ahora me encuentro muy bien acompañada de Daniel Trejos, entrenador de equinos del rancho Pepe Matus. Gracias por estar acá con nosotros y por compartirnos un poco de todas esas técnicas para poder ser una jinete de verdad. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes de verdad por estar aquí en las caballizas de Rancho Pepe Matus. Pues aquí yo estoy para servirles, pues me entiende y colaborar pues en lo que ustedes quieran saber. Me gustaría saber para empezar, ¿cuáles son las principales técnicas para poder montar un caballo y poder ganarme la confianza de la bestia? Sí, para comenzar lo más importante es la confianza, transmitir la confianza y encontrar la conexión entre el caballo y el jinete, ¿verdad? En este caso tenemos que ganar la confianza entre vos mismo proponiéndote lo que lo puedes hacer, porque claro que cuando miramos el caballo, ¿verdad? Sí, sí, que es un animal tan bello, muchos decimos, uy, ¿verdad? Entonces lo equivocamos, pues verdad, al saber que el caballo cuando está completamente bien entrenado ya va a estar suficientemente dotado y para darte también a vos la confianza y así pues evaluarse por los dos juntos, pues me entiende una combinación entre el caballo y usted. Luego de ganarme la confianza del caballo, ¿cuál sería el segundo paso, Daniel? Bueno, el segundo paso, pues, sería aprendiendo a agarrarlo con su gamarra, caminándolo, ¿verdad? Sacándolo de la cuadra, este, con mucho cuidado, ¿verdad? Después de esto, ¿cuál sería el tercero y cuál es el más complicado al que todos le tenemos miedo? Sí, por lo general es que nosotros comenzamos a montarnos, ¿verdad? Si nunca lo hemos montado a un caballo, este, tememos a que los caiga, que los caigamos del caballo y entonces, este, es como te hablaba, pues, ya una vez que te montas al caballo, es dejarte de llevar de él y también tener al instructor o al entrenador adecuado para que él te va a dar la confianza y se termine, pues, acoplando y manejando en sí al caballo, pues, ¿me entiendes? Algo muy esencial que, según he leído, es agarrar bien las cuerdas, las riendas en este caso. Claro. Explícanos un poco de esto sobre el manejo, el manejo principal, la práctica inicial que se debe de hacer para una persona que apenas está iniciando. Sí, lo principal es que nosotros como entrenadores y como profesores les tenemos que enseñar al jinete que está comenzando, ¿verdad? Que tiene que dominar el tacto en las manos, con manos muy sutiles, aprender a usar las piernas, que es importantísimo y lo más importante, ¿verdad? Ya en sí en todo es saber dominar el cuerpo de uno, ¿verdad? Si vos dominás tu cuerpo, entonces vas a tener un dominio perfecto, casi que perfecto con el ejemplar. Cuando el caballo ya tiene bastantes técnicas por el cual se desarrolla, ¿cómo podemos hacer para dominarla? Una vez que ya estamos montados, que hemos vencido el miedo, por así decirlo, y nos estamos empezando a ganar la confianza del mismo. Sí, lo que pasa es que ahí también tenemos que tener en cuenta el tiempo, ¿verdad? Entre más tiempo vos montas al caballo, entre más tiempo te tomás en aprender, vas a lograr tener las suficientes técnicas como para ir esculcando al caballo, ¿verdad? Es decir, un caballo piafiador, con un excelente pasaje y un buen paso español, eso le tienes que dedicar mucho tiempo para poco a poco ir, como te dijera yo, pidiéndolo y él se te va a ir entregando, ¿me entiendes? Esto es más que todo de tiempo, darle tiempo al tiempo, montar, cabalgar y como te dije, pues con el profesor o con el entrenador, que él es el que te va a ayudar, es donde se van a ir abriendo las puertas, donde él se va a ir pues entregando en esos diferentes manejos sobre el caballo, ¿me entiendes? La postura del jinete es muy importante en esta práctica, aclaranos un poco cuál debe ser esta. Sí, por lo general el jinete tiene que ir bien montado, bien sentado, con los talones bien bajos, totalmente que las manos vayan suaves, con un ligero contacto, para que no lastimar la boca del caballo y así puede obtener buenos resultados con el ejemplar, ¿me entiendes? Pero vuelvo y digo y repito lo mismo que te había dicho antes, todo esto es con subido tiempo, ¿me entiendes? Ya para finalizar Daniel, me gustaría saber cuántas son las horas necesarias que se requieren para poder estar con un equino ya de una manera más profesional y andar de una forma más tranquila. Claro, para no esforzarte mucho y no terminar agotado, para aprender a montar, yo recomiendo pues que recibamos una clase diaria, tal vez puede ser una hora o dos horas máximas para ir aprendiendo día a día y ir dominando esto lo que es el trabajo equino, tanto el adestramiento del caballo como el entrenamiento personal de uno mismo como jinete. Para lograr una excelente conexión con el caballo lo principal es tener seguridad y confianza en nosotros mismos, desde el rancho Pepe Matus, soy Cornelia Suárez, estás viendo De Sol a Sol. ¡Viva! 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 ¡Viva!